¡Hey! ¿Qué tal chicos y chicas de YouTube? Bienvenidos a todos los nuevos videos para el canal. El día de hoy vamos a ver la guía para pasar Cuphead parte 2. El día de hoy vamos a ver la Isla Tintero número 2. La isla que a mucha gente se lo complica porque aquí ya implica un gran cambio de nivel. Esta isla no es ya color de rosa como lo era la isla número 1. Esta ya requiere más habilidad. Para ponerte un poco en resumen, siguen siendo 5 jefes. No es tan complicado como la isla 3 que sigue que tiene 7 jefes. Pero sí es complicada. De estos 5 jefes, 2 son por avioncito y los 3 restantes son por tierra. Uno de esos terrestres depende de la aleatoriedad y otro de un escenario movible. Vamos a comenzar mostrándote un pequeño secretito de esta isla. Y es que si te vienes hasta acá, hasta la derecha del todo, encontrarás este lago. Y si interactúas con el lago te va a mostrar cuántas veces exactamente has perdido. En lo personal, todavía no he perdido en este mundo de Cuphead. Porque la isla número 1, como te digo, está chupadísima, ¿no? Entonces es básicamente eso. Ahora, ¿qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar para el primer nivel, lo de siempre. El disparo azul, el disparo escopeta o disparo rojo y la primera superarte. Y que no se te olvide, la bomba de humo como amuleto. Es todo lo que vamos a ocupar para este primer nivel. Ya ahorita, después vamos a ir cambiando un poquito más de disparos. Y vamos a necesitar comprar un disparo más, ¿ok? Entonces, es básicamente esto lo que vamos a usar. Y también vamos a ver cómo funciona la segunda superarte. Aquí hay una moneda oculta, dos NPCs que te venden monedas. Y pues, obviamente, las diez monedas de los Ren and Gains. Así que vamos a comenzar con Beppi el payaso. Es un enemigo el cual a muchos se les complica. Pero es más sencillo de lo que creen. Aquí, la recomendación, guarda distancia. Y esos pajaritos que tienen un foco, cuando tú estás justo debajo de los pajaritos, te avientan el foco, ¿ok? Aquí también hay unos que le puedes hacer parry, patos, perdón. Y, pues, y si les disparas a esos patos, como puedes ver, que tienen el foco, pues los tiran luego, luego. Ahora, con Beppi. Cuando te enviste, simplemente es cuestión de tirar dash. ¿Por qué? Porque como tenemos el dash invisible, pues no nos va a hacer absolutamente nada de daño. Aquí es cuestión de saltar. Y cuando estemos así, saltamos y ¡boom! Le pegamos la especial del disparo rojo. Cuando pasa la nariz del tren, parry, ¡boom! Cuando vamos a un perro, ¡boom! ¡Parry! Y después, bueno, cuando vamos a algo que se le pueda parrear, le hacemos parry. Y como el parry te da un salto más, en ese salto lo que hacemos es tirar la especial del disparo rojo. Aquí, si estás en esa situación de que no pasa el tren, ponte debajo del caballo y dispararle con el disparo escopeta, que le vas a hacer muchísimo daño. La recomendación que te he dado y que te voy a seguir dando, hazle parry a todo lo parryable. Bueno, aquí tampoco, a ver, aquí me apendejé. Hazle parry a todo lo parryable y básicamente de esta forma te lo estarías pasando. Recuerda, si no está el tren, es decir, si no está pasando el tren justo cuando está la fase del caballo, te puedes poner abajo del caballo y dispararle con el disparo escopeta. Aquí nos ponemos en medio usando este como hierro, como referencia. Y empezamos a tirarle todos los supers rojos que tengamos. Y así le haremos un daño espectacularmente alto. Aquí le seguimos dando y seguimos tirando los supers. Ahora va a escupir aquí unos pingüinos. Estos pingüinos son molestos, ¿ok? Déjame decirte que son algo molestos los pingüinos. Aquí es tan... ¿Por qué? Porque te tiran bolotitas de ayuda. Es tan fácil como saltar y dashar, ¿ok? Es así de sencillo saltar y dashar. Y así de fácil te lo pasas. Con que no dejes de disparar y con que spames bien el disparo rojo, bueno, el especial del disparo rojo, estarías pasándote, Beppy, el payaso, de una forma muy pero que muy sencilla. O sea, aquí si no hubiera sido por esa pendejada en el camión, en el tren, hubiera sacado un perfect, una más. Pero bueno, el chiste es pasárnoslo de la forma más sencilla posible y dándote a ti como es que tienes que pasártelo. No recuerda, cuando estés en la segunda fase, brincas. Y cuando estés en lo más alto del brinco, pegas un especial con el disparo escopeta. Y si ves algo que hace le parry, le haces parry y como te da un saltito, pues le das con el especial de disparo escopeta. Aquí un pequeño secretito y es que en esta casita, justo aquí al lado, hay una moneda oculta. Pero bueno, ahora vamonos con el run and game. Vamos a ocupar básicamente lo mismo, bueno, no básicamente, exactamente lo mismo. Y este run and game es algo complicado, ¿por qué? Porque aquí cambia la gravedad. Cuando veas ese knock-knock, quiere decir que va a pasar un coche ahí, ¿ok? Que van a pasar esa fila de coches, como puedes ver. ¿Y qué hago si me toca el pato? Puedes dashearlo al pato y pues evidentemente también puedes hacerle parry a ese patito rosa. Aquí le puedes disparar al... Solamente recibe daño esta cosa por el ojo, ¿no? Y cuidado con esos besitos que te tira porque la verdad es que te los spabea básicamente. Las cartas, al hacerle parry a las cartas cambias de gravedad. Es decir, pasas a la... Pasas a básicamente un mundo al revés, básicamente. Y listo, así eliminas al jefe. Y aquí las estrellitas, creo que es obvio cómo es que atacan. Depende de a dónde estén apuntando, es a dónde va esa bola de cañón. Así que pues es cuestión nada más de irle medio midiendo. Y ahí van a aparecer como que unas cositas pirotécnicas, no sé, la verdad que son. Que cuando estés justamente abajo o encima de ellos, van a cambiar de lado a buscar atacarte, ¿no? Aquí yo te recomiendo que, pues bueno, cambies de gravedad con el parry a la cartita. Aquí lo mismo para volver a la gravedad normal, básicamente. Y aquí ten muchísimo cuidado porque aquí yo la cagué. Y es esta cosita, este como borrito, lo que hace es que, pues, da vueltas. Y de vez en cuando, cuando menos te lo esperes, te va a atacar, ¿ok? Aquí vas a encontrar muchas cosas a las cuales hacerle parry. Yo no le hago parry porque es muy sencillo perder vida con los pequeños que son. Y aquí con el disforo escopeta es cuestión de darle a la trompeta. Y así de fácil estarás eliminando a ese mini jefe que te estaría pasando a la siguiente fase. Ahora, bien, cuando te toque esquivar ese ataque, solamente con agacharte esquivas el ataque de la trompeta, ¿no? Es muy sencillo, te digo, es difícil hacerle parry a esas cositas porque son muy pequeñas. Este, pero bueno, ahí también te puedes agachar sin ningún tipo de problema y no vas a recibir puntos de daño. Aquí como puedes darse cuenta. Y ten mucho cuidado por esas cositas que, recuerda que te persiguen esas cositas, ¿no? Aquí mismo caso debes tener un poco de cuidado porque va a dejar ahí como que su sombrerito. Y te va a atacar el sombrerito. Así que hay que tener algo de cuidadito, cuidadete. Y aquí por fin llegamos a la última fase. ¿Qué pasa en esta última fase, Armin? En esta última fase va a sacar un wo-o, ¿no? Así como un o-o y ahí va a escupir su lengua. Y pues básicamente es, esto sigue un patrón. Es uno arriba, uno abajo. Uno arriba, uno abajo. Y cuando te lo pasas tienes camino libre. Simplemente es cuestión de hacer dash y te lo pasas. Esa cosita que ves que saca la lengua. Incluso la de los coches sigue un patrón. Haz un ataque arriba, después un ataque abajo. Después un ataque arriba, uno abajo. Y así de forma consecutiva hasta que lo elimines. Hasta que te maten, básicamente. O hasta eliminar y te ir más allá. Y así te estarías pasando este jefe de una forma sencilla. De una forma, bueno, este jefe. Este run and end de una forma sencilla. Desbloqueamos este puentecito. Y tenemos siete monadas de oro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a venirnos a la tienda de porcino porcino. Y vamos a comprar un disparo. Que yo te recomiendo que lo uses mucho bien. El disparo cargado. El disparo naranjita. Este disparo es un disparo que hace un daño espectacular. Es uno de los disparos que más daño hacen. Si no, es que hasta el que más daño hace. Y aquí nos vamos al mausoleo 2. ¿Ok? Aquí es mismo que el mausoleo número 1. Van a aparecer unos fantasmas. Los cuales solamente se pueden eliminar con parry. Como puedes ver aquí. No los puedes eliminar con disparos. Se eliminan con parry. Y el objetivo es que los fantasmas no lleguen al paro ese. Al jarrón. No sé cómo llamarle. Creo que es un jarrón o algo por el estilo. El objetivo es que no lleguen al jarrón. ¿Ok? Porque tú estás protegiendo el jarrón. Ya que ahí dentro está Miss Carly's. ¿Ok? Entonces aquí es simplemente un ejercicio de parry. Básicamente te recomiendo que sí los hagas. ¿Por qué? Porque encima aquí yo creo que este es la mejor superarte del juego. Y pues practicas muchísimo tu parry. Que como te lo he dicho y te lo voy a seguir repitiendo. Es necesario para pasarte el juego. Sin embargo aquí te vas a encontrar un fantasmita extra. Como puedes darte cuenta es una niña. La cual como que se la pasa dando vueltas y vueltas. Hasta llegar hasta el centro del jarróncito. Y pues bueno aquí pues es simplemente muy sencillo. Simplemente es cuestión de esperar a que deje de dar vueltas tan alto. Como puedes ver aquí yo me aguanto naturalmente. A que no de vueltas tan alto la niña. Y pum vale. Así es como se hace. Es bastante sencillo la verdad. Es muy porque muy sencillo. Hacer este pues bueno este mausoleo. ¿Por qué? Porque son parries. Creo que no es nada del otro mundo. Si eres novato los parries se te pueden complicar un poquito. Pero bueno un consejo con los parries. Es que no spames el botón. No spames el botón. En mi caso es el botón de la A. Pero no lo spames ¿ok? Y aquí la superarte número 2 es invencibilidad. Cuando tengas tu medidor de cartas completamente lleno. Y actives tu superarte 2. Este te va a dar unos 3 segundos más o menos. 4 de invencibilidad. Así es de invencibilidad. Pero bueno. Ahora aquí nos vamos a venir. Y nos venimos con Jimmy el grande. Que es un nivel aéreo. Es un nivel por avioncito. Así que nos vamos a tener que equipar el amuleto de vida extra. Así que antes de irnos con Jimmy el grande. Hay que hablar con la hojalatita otra vez. Porque nos dice que añadió bombas a nuestros ataques aéreos. Así que ahora si nos vamos con Jimmy el grande. Una vez hablado con él. Y equipándonos la vida extra. Aquí te puede tirar 3 ataques. El primero es este que es el más difícil. Es un ataque en el que te tira un montón de mierda. Mi recomendación aquí es que te hagas chiquito. Pero yo me lo estoy pasando haciéndome normal. Aquí si me dice chiquito para que veas. Pero yo me lo hago normal. Básicamente para poder hacer bien los parries. Aunque si eres novato. Si te recomiendo que te hagas chiquito. Para que se te haga más fácil esquivar los movimientos de Jimmy el grande. El segundo ataque que te puede tirar este ojete. Es básicamente las espadas. Las espadas estas son espadas. Las cuales se van a un extremo de la pantalla. Arriba, izquierda o abajo. Y en un momento cuando dan vueltas. Estas espaditas lo que hacen es que se van a atacarte directamente a donde estás. Entonces aquí la recomendación vendría siendo mantente en movimiento. Y muévete pues. Y si no pues muévete aunque sea tantito. Y el tercer ataque que te puede tirar este hijo de su madre. Es también uno de los más difíciles. Y son los gatitos. ¿Qué son los gatitos? Pues aquí es donde puedes ver que son los gatitos. Básicamente siempre. Siempre Jimmy cuando te lance su primer ataque. Va a lanzarte su cráneo. Así que aquí mi recomendación es que te hagas chiquito. Y busques esquivarlos como puedas. O sea aquí si no hay recomendaciones como puedas. Porque la posición de los gatitos es aleatoria. Así que pues bueno. Hacerte chiquito. Aunque ya viste que yo recibí daño. ¿No? Y aquí es donde entramos a esta parte de las columnas. En donde le vas a tener que disparar a la columna que tenga la cabeza de Jimmy Legrande. ¿Esto por qué? Porque es la única columna que se rompe. Básicamente. Y cuando encuentres una columna con dos cabezas. Te recomiendo que las dos las rompas. Bueno. También tené un poquito cuidado con la hitbox. ¿No? Te recomiendo que las dos las rompas. ¿No? Básicamente. Ninguna otra parte. Ninguna otra columna. Se puede romper. Solamente la cabeza del genio. Se puede romper. Y aquí con el sarcófago. Te recomiendo que le tires una especial. Una especial. Y te pongas hasta arriba del todo. Y cuando te disparen los ojos. Si ves que esos ojos van con peligro. De que te pueden hacer daño. Simplemente retrocede un poquito. Y ya está. Pero como le estamos haciendo daño constante con las bombas. Pues es muy sencillo. Y esa parte muy rápido. En esta parte. No te hagas por nada el mundo chiquito. En la parte en la que el genio te está escaneando. Por nada el mundo te hagas chiquito. ¿Ok? Es algo que te recomiendo. Cuando saque el copje de madera. Tírale la bomba atómica. ¿Ok? Y después. El cuarto disparo. Aquí te va a disparar una bolita. Siempre. El cuarto. Y el octavo disparo. Va a ser un disparo de parre. Aquí como te puedes dar cuenta. Y ten mucho cuidado con el sombrerito. ¿Eh? Porque el sombrerito. Te llega por la espalda. Y joder macho. Este. Está bastante jodido el asunto. Entonces. Es así de fácil. Cuando el sombrerito te dispare. Yo te recomiendo que te hagas chiquito. Y aquí. Darte el disparo este del genio. Tírale la bomba atómica. Y simplemente es cuestión ya. De estarle spameando el tiro. Tírale una especial. Y con solamente. Estarle spameando el disparo. Así sea el disparo normal. Te lo pasas rápido. Entonces. Cuando estés en la última fase. Te pones. Justo donde yo me puse. Le tiras la bomba atómica. Justo antes de que el genio. Eh. Justo antes de que te de su rayo este. Que quien sabe de donde saca. El rayo este. Raro. Y. Una vez pase eso. Simplemente. Le sigues disparando. Y le continúas disparando. Como un auténtico desgraciado. ¿No? Y pues. Aquí tenemos el contrato de. Jimmy Legrande. ¿No? Básicamente. Y ahora vámonos con la baronesa. De bombón. Y aquí vamos a cambiar un poquito. Vamos a usar el disparo cargado. Y el disparo escopeta. Y el amuleto. Evidentemente. De la vida. El amuleto. De la bomba de humo. Y la super arte 2. Que acabamos de conseguir. La baronesa de bombón. Es un jefe. En el cual dependes de la suerte. Con un total. De unos 4. Más o menos. Enemigos. O 5. Si no mal me equivoco. Empezamos con el dulce de elote. En este. Si depende un poquito. De la aleatoriedad. A veces se pone. Se pone a rotar. En toda la pantalla. A veces rota. Todo el contorno. De la pantalla. Pero llegan a haber veces. Y es la mayoría de veces. En las cuales. Rota la mitad. Va con la mitad. Y sube o baja. Depende de donde sea. Y aquí con el panqueque. Este brinca. Y te deja como que una salpicadura. La cual tienes que esquivar. ¿Por qué? Porque la salpicadura. Que ves que suelta cuando cae. Te hace daño. Entonces aquí mi recomendación es. Mantener mucha distancia. Así que cuando toque el suelo. Le des con el disparo cargado. ¿Ok? El disparo cargado funciona. De que le mantienes apretado. Al botón de disparo. Y de esta forma. Pues lo que hace. Es que empieza a cargar. Una especie. De disparo. Súper potente. Así. Masisto ¿no? Con el chicle. Es muy sencillo. Ponte hasta la izquierda de todo. Y con cuatro. Del disparo cargado. Con cuatro tiros. De este disparo. Se muere el chicle. Es ponerse a la izquierda del todo. Y pues simplemente. Darle cuatro disparos ¿no? Después de este. Tenemos el waffle. El waffle es un poquito complicado. Porque este se la pasa volando. Por toda la pantalla. Y de vez en cuando. Cuando escuches este sonidito. Significa que se va a extender ¿ok? Mi recomendación cuando se extenda. Es. Mantén distancia. Esa es mi recomendación. Con este waffle. Se muere muy rápido. Eso es lo bueno. Pero mantén. La mayor distancia que puedas ¿no? Y con la máquina de chicles. Que yo siento que es uno de los más fáciles. Cuando te empiezas a atacar. Saca el disparo escopeta. Y empieza a darle con el disparo escopeta. ¿Para qué? Para que se te hace más sencillo. Esquivar los ataques del enemigo. Y cuando no te dispare. Cuando no te ataque pues. Ya con el disparo cargado. Pues le empiezas a dar ¿ok? En la segunda fase. Cuando te estés enfrentando. Contra el segundo caramelo. Te vas a. Te van a salir. Estos como jelly beans. Bueno aquí ten un poco de cuidado. Porque realmente es que este jefe es un poco aleatorio. Te van a salir estos jelly beans. Los cuales son algo molestos. Pero uno que otro. Es de apari. Y cuando estés en la tercera fase. Aparte de tener que enfrentarte con el caramelo. Aparte de que te salgan los jelly beans. También van a llegar momentos. En los que la varonesa va a sacar una escopeta. Y te va a disparar. Cuando te dispare saca el disparo escopeta. Y pues empieza a spamear. ¿Por qué? Porque de esta forma estarías básicamente. Rompiendo todos sus tiros. Básicamente ¿no? Entonces aquí. Mira aquí. Mira mira. Aquí lo que. Aquí lo que uno debería hacer es. Sacar el disparo escopeta. Porque te dispara directamente. A donde está. Sacar el disparo escopeta. El disparo rojo. Y dispararle a la varonesa básicamente ¿no? Aquí mira mira. Aquí básicamente. Puedes acabar con los disparos. Y aquí cuando estés en esta parte. Pum. Actívatela. Actívatela especial. Y como es invencibilidad. Ahora simplemente la hitbox de el pastelito. No te va a hacer daño. Actívatela un poquito después que yo. No ocupes. O sea yo me la activé muy pronto. La activé muy porque muy pronto ¿no? Y aquí simplemente es cuestión. De darle con el disparo cargado ¿ok? Es cuestión de darle con el disparo cargado. Es muy sencillo. Y. Ten un poco de cuidado con la cabeza de la varonesa. Por cierto. Al caramelito le puedes ir haciendo algunos parres. Al caramelito. Y pues bueno. No te llena toda la carta. Una carta completa. El medidor de cartas. Pero sí que es verdad. Que te ayuda bastantito. Y con la varonesa. De vez en cuando. Te va a tirar su cabeza a la varonesa. Que te va a estar persiguiendo la cabeza. Sin embargo. Mientras le estés disparando todo bien. Es cuestión de ir esquivando la cabeza. Y es muy sencillo hacerlo realmente. Entonces aquí. Ya tenemos el contrato de la varonesa. Bom bom bom. Y ahora nos vamos a ir directamente. Con un pequeño secretito. Y son estos cabrones. Estos güeyes. Que es un cuartel. Al parecer un miembro se la ha perdido. Entonces nuestro deber. Es encontrar a ese miembro que se la ha perdido. Es tan fácil como venirnos aquí. Y detrás de este como que. Esta carpita de circo. Lo encontramos así de fácil y chistoso. Este. Y pues bueno. Y de esta forma ya estarán los cuatro. Los cuatro niños bonitos ahí. Completamente felices. Y si interactuas con ellos. Una vez hayas encontrado el cuarto. Te van a agradecer con una canción. Este NPC que nos dice. Que ella está buscando un atajo. Para poder ganar las carreras. Y que ahora ese es nuestro deber. Entonces. Simplemente es hacer esto. Irte detrás de esa casita de pájaros. Y recorrer todo este camino. Recorrer. 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 Y listo. Y así. De esta forma. Con que hayas descubierto este caminito. Simplemente te regresas con la niña. Con cara de moneda rosa. Que no sé por qué. Tiene cara de moneda rosa. Pero bueno. Y al regresarte con ella. Te va a agradecer. Porque encontraste el atajo. Y así ganará todas sus carreras. Y te dará otra monedita dorada. Así que es básicamente. Ese otro secretito más que tenemos. Y si nos venimos. Aquí directamente. Otro NPC. Que te da una monedita dorada. Por hacer una tarea. Vendría siendo este. Que. Te va a dar una moneda. Si logras hacer cuatro parries seguidos. ¿Cómo hacer estos cuatro parries seguidos? ¿Te acuerdas en el nivel de la baronesa? El cual. Había un. Caramelo. A este caramelo le puedes hacer parry. Y le puedes hacer parry un montón de veces. Es muy sencillo hacerlo. Simplemente. Cuando estés con la baronesa. Y veas el caramelo. Hazle todo. Hazle parry. Las veces que sea. Pero tienen que ser de formas consecutivas. Esos cuatro parries. Entonces. Pues bien. Ahora aquí. ¿Qué vamos a hacer? Equiparnos estos disparitos. ¿Ok? El disparo azul. Y el disparo escopeta. Entonces. Aquí comenzamos. Básicamente. Por nada del mundo aquí dispares. Por nada del mundo aquí dispares. Aquí más bien. Trata de esquivar los globos. Ya que tienes la bomba de humo. Aquí esquiva los globos así. Porque tenemos la bomba de humo. ¿Qué pasa si le disparo a los globos? Se van a ponchar. Y van a tirar muchísimos proyectiles. Tampoco le dispares a estos payasos. Que están en la pelota. ¿Por qué? Porque cuando la pelota. Se muere el payaso. Cuando se muere el payaso. Simplemente la pelota irá demasiado rápido. Aquí. Si te das cuenta. Son como que unas balitas. Estas balitas siguen un patrón. Aquí mi patrón es. En medio. Arriba. Abajo. En medio. Arriba. Abajo. Entonces ahorita sé. Que va arriba. Y ahorita sé. Que va a ir abajo. La siguiente bolita. Y aquí en medio. ¿No? Entonces. Aquí es cuestión. Ya nada más de. Atacar estos. Como si fuera un jefe normal. Y seguir avanzando. A la campanita. Le haces parry. Bim bim. Aquí simplemente. Con usar el. La bomba de humo. El dash invisible. Pues es tan sencillo. Y aquí para no tener que enfrentar a este jefe. Simplemente usa la. La bomba de humo. O sea. Es tan sencillo como hacer eso. Básicamente ¿No? Si vas a perder una vida. Pero hombre. Para eso está la bomba de humo. Y aquí también. Usar la bomba de humo. Nada más que aquí ten mucho cuidado. Porque te van a estar. Tirando mostaza. Mayonesa. Mostaza. Perdón. Katsu. Pepinillos. Y pues eso básicamente. ¿Por qué? Porque es un hot dog. El jefe final. Aquí vas a tener que calcular. Si tienes que agacharte. O si tienes que saltar. Porque es un escenario movible. Si te das cuenta. Va de arriba abajo. De arriba abajo. De arriba abajo. Entonces calcularle está medio heavy ¿No? Aquí en vez de. De atacar a este jefe. Como cualquier otro. Como lo acabo de hacer. Simplemente. Haces lo mismo que hicimos con la polilla. Te esperas a que esté la plataforma. Hasta arriba. Y pegas un salto. Es un salto muy exacto. Es un salto. Demasiado específico. Muy exacto. Pero que te puede ayudar. Para no enfrentar a la salchicha. Ahora. Con tirar hacia adelante. Basta. Pierdas una vida o no. Tira hacia adelante ¿Ok? Si tienes más de una vida. Solamente tira hacia adelante. Pero si no. Haz ese salto. Si es que no quieres enfrentar al jefe. Como básicamente. De la forma tradicional. Disparándole ¿No? Ahora Wally Warbles. Este es un jefe aéreo. Así que. Te equipas la vida extra. Y pum vale ¿No? Empieza Wally Warbles. Es un jefe no tan complicado. Realmente. Tiene varias. Tiene varios efectos. Aquí mi recomendación es. Ponte a la izquierda del todo. Y mismo tip. A medias que Hilda Berg. Ve siguiendo a Wally Warbles. Velo siguiendo. Velo siguiendo. Y nunca dejes de seguirlo ¿Ok? Nunca dejes de seguirlo. Con básicamente los disparos. Si te pones a la izquierda del todo. Ninguno de los ataques de sus huevos. Te van a dar ¿Ok? Aquí si te puedes dar cuenta. No te dan ninguno de los ataques de los huevos. En experto ya te dan. Pero en normal no. De vez en cuando vele tirando. Un ataquecito estos ¿No? Y cuando te tire pues esos disparos. Ese. Balas ¿No? O te puedes apartar completamente. O puedes pasar entre ellos ¿No? Y aquí. Tira plumas. Aquí un consejo. Es que naturalmente. Puedes esquivarlo. Siguiendo un patrón. Siguiendo un patrón. Arriba abajo. Arriba abajo. Arriba abajo. Pues es más. Es más sencillo pasarte la parte de plumas ¿No? Le tiras el ataque con la bomba. La bomba atómica. Y mira. Arriba abajo. Arriba abajo. Abajo arriba. Abajo abajo. Arriba ¿No? Es básicamente simplemente moverse. De abajo para arriba. De abajo para arriba. De abajo para arriba. Y viene una fase más. Rompeolas que nada. Y es esta fase. Aquí. Los huevos son un escudo que tiene este pajar. Este pájaro. Básicamente. Es un escudo lo cual tiene. Y aquí. De vez en cuando te va a disparar eso. Ese ataque. Hazle parry. Y cuando puedas tirarle la bomba atómica. Cuando todos los huevos estén juntos. Tírale. Empieza a dispararle con el disparo de las bombas. Y cuando se estén separando. Entra a su escudo básicamente. Y empieza a dispararle. Aquí como puedes ver. Bueno. Aquí recibió un punto de vida. Porque me hice chiquito sin creer. Aquí como puedes ver. Ya se están cerrando los huevitos. Cuando tenga los huevos completamente cerrados. O sea. Cuando esté. Todos los huevos completamente cerrados. Dispararle con la bombita. Y aquí este es un truco muy arriesgado. El ponerse justamente donde estoy yo. Hasta abajo. ¿Por qué? Porque hay veces en las que se te reduce muchísimo el espacio. Y terminas perdiendo muchas vidas. Es un truco muy arriesgado. Cuando tengas una vida. Sal de ahí. Sal de ahí. Y ya ponte a enfrentarlo de la forma normal. ¿Ok? ¿Y cuál es la forma normal? Pues bueno. La forma normal. Básicamente. Vendría siendo. Sacar las bombas. ¿Ok? Irte a la parte de arriba donde estoy. Sacar las bombas. Y empezar a dispararles arriba con las bombas. Porque recuerda que las bombas caen hacia abajo. ¿Ok? No caen hacia arriba. Van hacia abajo. Y el jefe es un jefe el cual se ataca hacia abajo. ¿No? Entonces básicamente eso. Un pequeño tip. Cuando el pájaro escupa su corazón. En la última fase. Cuando escupa su corazón. Es el único punto en el cual recibe daño. Cuando el pájaro escupe su corazón. Que te dispara proyectiles. Y esto. Cuando el pájaro escupe su corazón. Pues. Es el único punto en el cual recibe daño. Entonces ahora nos vamos con el último jefe. Y el más complicado fácilmente de esta isla. ¿Ok? El más difícil de esta isla. Estamos hablando del dragón. Del green más chichic. Aquí vamos a ocupar el disparo escopeta. Y el disparo lover. Más encima. La bomba de humo. Y la super arte número 2. Aquí. Lo que vamos a hacer es. Bueno. Básicamente. Ocupar el disparo lover todo el rato. El disparo lover hace incluso más daño. Más DPS. Que es daño por segundo. Que el disparo azul que te dan al principio. Este hace más daño. Y aquí si te das cuenta. No estamos desperdiciando ningún disparo. Cuando escuches esa colita. Básicamente. Es que la cola va a taparte todo el espacio verticalmente. De la pantalla. ¿No? Y aquí. Con respecto a los. A los. Estos ataques hipnotizantes. O yo que sé. El último siempre le vas a poder hacer parry. Y cuando te disparen las bolitas de fuego. Te va a disparar una bolita de fuego hacia arriba. Y la siguiente va a ir hacia abajo. La siguiente arriba. Y la siguiente abajo. ¿Ok? Y aquí un pequeño consejo. Los fueguitos te engañan. ¿Ok? Solamente. Tienes que estarse al pendiente. De que fueguitos. Es que te van a saltar. Y acostumbran a apuntar. Hacia donde van a saltar. Los fueguitos apuntan. Hacia donde saltan. ¿Ok? Si apunt. Aquí como puedes ver. Este apunta. Que salta a la derecha. Salta a la derecha. Este apunta. También que salta a la derecha. Y salta a la derecha. Si apuntan a la izquierda. Van a saltar a la izquierda. Etcétera. Pero aquí es cuestión. Únicamente de sacarte el disparo morado. Con el disparo morado. Se te va a facilitar muchísimo. Y aquí mucho cuidado. Porque estos fueguitos. Estas bolitas de fuego. Con las que te atacan. Si les impacta un proyectil. Se divide en cuatro. Las bolitas de fuego. Se dividen en cuatro. Y por ende es más difícil. Cuando escuches ese como rechinido. Un como rechinido. Un sonido como que raro. Es que simple. Es que te va a soplar el lanzallamas. Y te va a tapar todo el medio horizontalmente. Entonces ahí tienes que irte a lo más alto. Y seguirle dando con el disparo. La clave es. Nunca dejarle de dar con este disparo. Y tener mucho cuidado con esas bolitas. Porque recuerda que si les cae un proyectil. Se dividen en cuatro. Y así de fácil. Entonces recapitulando. Siempre va a empezar atacándote. Con esos disparos hipnotizantes. Con esos aros hipnotizantes. Te recomiendo que les hagas parry al último. Y después con las bolitas de fuego. Mira aquí incluso me sacó un perfecto. Con las bolitas de fuego. E incluso. Te dispara una bolita de fuego arriba. Una bola de fuego abajo. Y ya después en la segunda fase. Los fueguitos que son los que saltan. Siempre van a apuntar hacia donde saltan. Siempre. Siempre van a apuntar hacia donde saltan los fueguitos. Ok. Es para pasarte lo fácil. Y bueno. Aquí ignora que me gasté todas las monedas. Que no sabía que hacer con diez putas monedas amigo. Entonces me las gasté todas básicamente. Y así es como nos vamos directamente. A la casa del dado. ¿No? Básicamente. Y aquí disfruta de este temazo. Simplemente un temazo. El de la casa del dado. Y aquí te va a decir que. Nos subestimó. Que lo estamos haciendo bien. Y que podemos pasar a la siguiente isla. Pero no sin antes escuchar el temazo. Simplemente es un temazo. Este. Y podemos avanzar aquí. Y nos va a saltar una cinemática. La cual va a decir King Dice. Que. Pues bueno. Estamos dándole su merecido a sus dudores. Pero que King Dice. Sospecha un poco en nosotros. Que no confía en nosotros. Pero que el diablo nos dice que. Si nos pasamos un poquito de listos. Pues nos las vamos a ver contra él. Y así va a terminar siendo. Y así es como llegamos a la última isla Tintero. La isla Tintero número 3. Después ya no es isla. Es el infierno Tintero. Esta isla es. De lejos. La más complicada. Ok. Ni siquiera el infierno Tintero es tan complicado. Esta isla es de lejos. La más complicada. Tiene un total. Si no mal me equivoco. De 7 enemigos. De los cuales. Dos son por avioncito. Ok. Los dos por avioncito son. Para mí. Los dos jefes más injustos. Que hay en este juego. Y tenemos. Los otros 5 son. Jefes terrestres. Uno de ellos. Pues es. Uno por medio. De escenario movible. Un escenario movible. Es como el escenario del dragón. Que se va moviendo. Y que tienes que ir saltando por plataformas. E irte moviendo. Porque se mueve. Y aquí. Pues básicamente. Los únicos. Es todo lo que me compré. Me compré un montón de pendejadas. Todo lo único que vamos a usar. Es el disparo escopeta. El disparo cargado. La super arte 2. Y vamos a usar. Este amuleto. De la bomba de humo. Y el de corazón. Ok. El de la bomba de humo. Y el corazón. Son todo esto. Lo que vamos a usar. Disparo cargado. Disparo escopeta. Super arte 2. Y vamos a usar. Únicamente. La bomba de humo. Y el corazón extra. Ok. Ahora. Este jefe. También tiene. Dos NPCs. Que te van a dar. Una forma diferente. De ver el juego. Ok. Literalmente. Y también. Va a haber. Dos Runden Games. Con 5 moneditas cada uno. Y una monedita oculta. Es todo lo que tiene. Que si te ha servido. Me puedes ayudar. Dejando tu like. Suscribiéndote al canal. Si te alegra el momento. Puedes suscribirte al canal. Y alegrate la vida. Mi querido amigo. Así que. Pues nada. Nos veremos el día de mañana. Con la isla tintero número 3. Espero que se pueda subir. El día de mañana. Y pues bueno. Mi nombre es FCArmin. Y como siempre. Nos veremos. En otra ocasión. ¡Suscríbete al canal!